Aún me amas No recibo nada, noto que me abrazas y no me sanas Ya no te quiero intentar, tan solo hay cristal que se ha clavado Nunca esperes que te olvides ni olvides que te espero Aún haciendo lo correcto, mil errores de nuevo Tú no pones de tu parte si me quieres entero Como tener paz contigo si en ti mismo hay un duelo Ya me he convertido en todo aquello que siempre voy a Quizás pa' perderte sea mejor Empezamos por amor al arte y apenas sin darnos cuenta Hicimos tan solo del arte amor Aún me amas Dime a cuantos más con las mismas ganas Siempre dando todo y nunca la cara Ya no me puedes cegar Solo el hielo ya Mi mirada Aún me amas Si espero de ti no recibo nada Noto que me abrazas y no me sanas Ya no te quiero intentar, tan solo hay cristal que se ha clavado Y al final Queriendo cambiar a mí me cambiaste y al final Entraste en mi vida y sola te echaste y al final ¿Qué hacemos con todo lo que no hicimos? Los días que no vivimos al final Porque me duele mucho más saber lo que quedaba Aunque yo fuese ruina tú venías y me juntabas Diferentes medidas que aún así sí que encajaban Queriendo prender fuego sobre pólvora mojada Y yo buscaba la manera de arrancarnos cada miedo Tú encontrabas la manera de ponerlo de nuevo ¿Cómo voy a devolverte todo lo que me diste? Si contigo tan solo yo tuve menos Aún me amas Dime a cuantos más con las mismas callas Siempre dando todo y nunca la caerá Ya no me puedes cegar Solo hay hielo ya Mi mirada Aún me amas Espero de ti no recibo nada Noto que me abrazas y no me sanas Ya no te quiero intentar Tan solo hay cristal que se clavado Yo no sé de qué manera volveré al oscuro claro O a partir de qué distancia no pudimos separarnos Tú dejas de entrar el miedo Que yo no paré de echarlo Y ahora de lo que lloramos Solo hay barro Aún me amas Dime a cuantos más con las mismas callas Siempre dando todo y nunca la caerá Ya no me puedes cegar Solo hay hielo ya Mi mirada Aún me amas Si espero de ti no recibo nada Noto que me abrazas y no me sanas Ya no te quiero intentar Tan solo hay cristal que se clavado Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.